Hola mis lindas amiguitas y amigos aquí saludándolos en esta hermosa mañana para compartir con ustedes lo que estamos haciendo hoy sobre todo para enseñarles por qué estoy de flores. Pues esta hermosa canasta de flores me la regalaron. Voy a enseñar cuál es el motivo y quién me la regaló. Bueno, sucede que un hijo de Paty, que por cierto yo no conocía, llegó a Antier y me dice, quiero que me ayude para bajar unos kilitos de más que traigo. Y pues él quiere bajar unos 10 kilos. Entonces voy a tratar de, en estos días que estoy aquí, en este mes, vamos a ver si puede bajar esos 10 kilos. Y bueno, pues ayer me llegó con esta canastita de flores. Me dijo, le agradezco porque me está ayudando. Ay, se me hizo tan tierno, tan bonito y le agradezco muchísimo. Pero pues no tiene que, no tiene que darme regalos, sino que pues yo le comparto lo que, lo que yo he aprendido y cómo a mí me ha ayudado a bajar peso el comer de esa manera. Así es de que, les vamos a estar compartiendo estos videos para enseñarles lo que desayunamos, lo que comemos y lo que cenamos. Si usted quiere bajar peso, manténgase la expectativa de estos videos, ¿ok? Porque les vamos a enseñar exactamente lo que vamos a estar haciendo y cómo es que usted va a ver rápidamente, cómo va usted a perder pulgadas. No solamente en bajar peso, ¿ok? Porque no buscamos tanto perder el peso, sino que buscamos bajar pulgadas, porque a veces lo que nos molesta es el abdomen que se nos inflama principalmente. Cuando empezamos a subir peso, lo primero que nos crece es el abdomen. Así es de que queremos bajarlo y sobre todo tener energías. Así es de que vamos a estar comiendo de una manera correcta, porque a veces nos hemos descuidado, nos ponemos a, nos vamos a comer taquitos, que, este, curungas y no sé cuántas comidas ricas hay aquí, pero son muy sabrosas, pero si, si comemos seguido, pues vamos a aumentar peso. Así es de que vamos a aprender a comer. No estamos a dieta porque esta no es una dieta, mis amiguitos. Las dietas no sirven, ¿ok? Cuidado con ponerse a dieta. Esto es simplemente aprender a comer de la manera correcta para poder, pues, mantenernos saludables. Y como les digo, si quieren bajar pulgadas, síganos porque vamos a estarles compartiendo videos. ¿Ok, mis amiguitas? No se les olvide suscribirse al canal. Si no lo han hecho, compartan los videos, activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y les agradezco muchísimo por el apoyo que me, que me están dando, ¿ok? Bueno, pues, si Dios me permite, voy a seguir compartiendo videos todavía de aquí con Patti, porque todavía estoy aquí. Muchas me ya quieren mirar que haga videos de mi casa, mis amiguitas. Bueno, pues, espérense poquito porque todavía está haciendo frío y no quiero llegar al frío. Así es de que ya en unos, en unos días más por allá voy a empezar a compartirles videos. Pero por lo pronto, miren estos videos porque aunque esté aquí o donde quiera que esté, son videos que, que les comparto para que se puedan beneficiar. ¿Ok? Bueno, gracias, mis amiguitas. Recuerden, si mi Padre Dios me permite, voy a seguir compartiendo videos hablando de diferentes temas. Recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.